Seguimos en una vía a la semana en este año nuevo, Evelina. Es bueno decirle a la gente que también en el 2020 debe seguirnos y ver nuestro canal de YouTube. Así es, si por casualidad se pierde de algo, recuerde buscarnos en una vía a la semana, también como referencia para recordar esas experiencias que hemos tenido junto a ustedes. ¿Y qué tú me vas a regalar por el Día de los Reyes, Evelina? Tú sabes que yo he pensado que es el momento de hacerte un regalo, porque tú te lo mereces de alguna forma. Pásenme la cartita de cancelación. Ah, no, no, mentira. No, pero con la liquidación de estos siete años, dámelo, que yo lo cojo. Señores, qué difícil elegir un regalo de los Reyes Magos, la verdad. ¿Tú te has portado bien para merecerlo? Claro, claro que sí, si lo pregunté a Jean Piero, que ese sí me dio en la madre. Es mejor, vean ustedes y disfruten de esta miniserie que les preparamos para vivir la aventura de los Guardianes de Boca Chica, que estaban bastante buenos. Vamos a verlo. Quizás hoy este año, vienen de nuevo los Guardianes. Bueno, depende de quién gane. Hay otro lego en la playa, buscando donde desuncia buzón. Vienen de día, también de noche, con un humo que se ahoga antena. Como si fuera un relajo. Como si fuera un relajo. ¡Guardianes de Boca Chica! ¡Guardianes de Boca Chica! ¿Qué, qué, qué? ¿Te gusta, papi? ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡ zuhoy! ¡Yes! ¡Sí! ¡Te gusta! ¡You are in my heart, too! ¿De qué? ¡Te gusta! ¡Infríjese! ¿Qué es lo que es la Shawnee? Tú sabes, yo aquí picando un poco del English. A ese nivel de que tú estás mierda. Tú sabes que la cosa está difícil y estoy pensando que vengan los turistas a ver si puedo picar más que el sol del verano. Mierda, y con tu este calor, la olla no deja que la gente baje. Está dura, está difícil, sí. Hey, ¿americanos? La Shawnee es dura en su vaina, ¿verdad? ¿Por qué no mezclamos eso con los verdaderos Yaniquequitos de boca chica importados del exterior del país con vitamina de la A a la Z, pasado por el proceso de homocidio con baño de aceite de oliva y con una piquita del mal muerto? Ah, pero si tú quieres, tengo la real oferta. Estamos a 25 pesos, te puedo dar 2 por 50 y si te aprovechas la real oferta, te lleva 4 por 100. El verdadero, el de boca chica, el light, el fit, si no, mírame a mí. No, es que tú no entiendes y él tampoco, tú tienes que decirlo como todo en inglés, así como, uh, do you want James' cake? James' cake. Yeah. Mira, mira, está bollando, eh. Ay, no, he jugado, ¿qué tal? No, 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 no Pero el tipo se ve que no sangra porque mira, ni los doctores están salvando de a gratis, ¿eh? Ay, don't talk me about these doctors, que eso lo único que quieren es matar a uno. Y ni de la seguridad me hables porque no aseguran nada. Oh, bueno, bueno, pero... Pero, 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 este tipo no parece como un turista. Ah, no, espérate, porque si no nos mojas la mano lo dejamos ahogar, ¿eh? ¿Lo salvamos? ¡Acción! ¡No! Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Está vivo! Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Ando! ¡Ay, está muerto! Y acaban de sacarlo del agua y está muerto. ¡Ey, wey, wey, wey! Manito, despiértate. Que todavía te quedan muchos años todavía, dale. Supuestamente dicen que se estiró de mal de amor, no sé, andar rumorando por ahí. Hey, Snuria, al favor y colabora con el espacio que estamos trabajando. ¿Y qué, Snuria? Yo te estoy agarrando tu mano. Chao, Nick. ¿Más esta mano? Ay, no, 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 no. ¿Qué piensas? Yo tengo a mi americano que está esperándome ahí por entregarme esta visa con todos los papeles y todo el ID. Tú estás loco. Yo no soy una pendeja. Ajá. Y si él se muere, ¿quién no va a pagar? Please, please, don't die for your life. No, 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 no. Correctly, exactly. Esto no está funcionando, ¿no? ¡Cielco! ¡Qué galleta! ¿Pero qué, papá? A mí se dejó muerto. Se te fue la mano que está en Casablanca. No, no te ha muerto nada. Pero eso sí, le di una galleta para que no te fuera más nunca. ¿Y quién le dijo a ustedes que yo quiera salvarme? Déjenme morirme, que eso es lo que yo no merezco. Yo me he tirado como ocho veces para quitarme el salsa y no se me quita. ¿Qué va? ¿Qué va? Déjenme morirme. No, 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 espérate, espérate. No, no, espérate, espérate. Que moriste ni moriste. Tú lo que estás muerto es hambre. ¡Yaniqueque a ti! ¡Yaniquequealo! ¡Tome, Yaniqueque! ¡Ey! ¡Otro, otro! ¡Tome, Yaniquequeque! ¡Toma, que son veinticinco, manín! ¡Toma! Come on, Peter Anguila. ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Chepo. Este tipo se ve que no tiene ni un peso. Está peor que nosotros dos, ¿eh? Mira, Cheposo, tú supiste que la Chon y yo dejamos de ganar unos billullos para salvarte la vida, ¿verdad? Salvarme la vida, pero a ustedes no le pagan por esto. No, honey. Todavía a nosotros no nos han nombrado. Boca chica está pasando una olla tan fuerte que ahora que le dice Boca chiquitica. Escalando aire que está. ¡Rom, Booger, rom! ¡No! ¡Ey, chamatista! ¿A que lo que? ¡Hoo! ¡No! ¡Ah! ¿Quieres te píndate? Tranquilo, tranquila. ¡Dejeme morirme! ¡Que querechapeo no me está dejando! ¡¿Why?! ¡Denicakeala! Espérdame, espérdame. Toma, mami, ya ni qué, que toma. Caltote como te gusta, gordosa, ¿eh? ¡My Gringo! ¿Y qué no te pasa? Caltote como te gusta, ¿sabes? Oye, la salvación son los yanniqueques. Que lo que, manito, estás loco, esos son mis yanniqueques, los likes, los feeds, mírame a mí, con vitaminas de la A hasta la Z, importados del exterior del país. ¿Qué te pasa? Mierda, pero ven acá. ¿Y de verdad tú te vas a meter con todo y celular para allá abajo? Bueno, mi amor, si no me deja tras misiles en vivo, déjame tras misiles muertos. ¡Ay, mínimo te vas a llamar a DiCaprio para que te llevara para el Titanic allá abajo! ¡Qué loca! Mierda, ¿y ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que está pasando! ¡Qué hora! ¡Otro más! ¡Mira lo que está pasando! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira lo que está pasando! ¡Mira, mira lo que está pasando! ¡Mira lo que está pasando! porque creo que todo el mundo está como sonámbulo, no lo sé. My dear, my love, my everything, my es todo. Do you remember me? Me, yo, yo, te di un masaje free. Claro, pero no te acostumbre, eh. Just let me die. I'm sick of people just wanting me because of my money. Ay, my gringo, pero está fuerte el tufo. Oh, no. Of course. Ayúdame, ayúdame, please. Um, um, you know, I'm a... Take your receipt, eh. Take your receipt. Perfect, perfect. Thank you, Zach. Nice. Perfect. Perfect. Amazing. Awesome. Maravilloso. It's horrible. Hey, que los que gringos, viste? Esos son los Yanis queques, los likes, los feed. Mírame a mí. Si tú quieres entrar a más negocios para tirarlos para los países. Yes. Tenemos una solución. We need more James cake. Hey, que los queesos son mis Yanis. Está haciendo fiesta con lo ajeno. Que los tuyos, Shawnee. Yes. Yes, 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 yes. Let's celebrate. Let's go, beautiful people. Oh, God. I love this place. Ay, mi amor. El gringo se despertó a pistoso. Parece que en la repartición bebió más que todito. ¿La repartición de qué? ¿La repartición de qué? Ah, pero ustedes no bebieron de la piña que usaba? Una piña colada que están mirando. Allí abajo de la masa de coco. Están dándola. El grasti. El mismo grupito de hace cuatro años. Miren, ustedes van. Nada más tienen que decir que ven 20-20. Sangre nueva mirando siempre para adelante. Y se la van. Vayan, vayan. O esa gente bebió de esa piña. Pero ahora que yo me acuerdo que yo también bebié de esa piña. Espérense. Si el gringo estaba dado, eso significa que tenía alcohol. Y como estaban dando de gratis, no es verdad que le van a echar alcohol del bueno. ¡Burundanga! Puede ser. Entonces como el Yaniqueque tiene 150% de grasa, al momento de ingerirlo, el hombre escucha toda la cantidad alosilógena que lo hace conspirar en contra de su voluntad. Entonces, si calculamos que es 3.4 por 5 al cuadrado del cubo de cuatro que somos nosotros, significa que así repartiendo, observamos la población. ¿Eh? Sí, soy matemático. Verá la banagua. Ah, ok. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Nosotros quiénes, mi amor? No, mi amor. Yo ya te apoyó por las redes y todo. Tuvo los videitos, pero por ahí nada más. Permítame. Pero, bro, no tenemos tiempo. Hay que hacerlo súper rápido. No, pero yo creo que es súper rápido. Espera, te a mí no me hable de Romodau y de Vaina Shawnee. Que aquí, yo soy salvavidas, pero quien me salva a mí. Aquí la gente se va a fuertear su Yaniqueque y me va a dar la gracia por Instagram. No me hable de eso. I know, I know. I trust. Yo confío en ti. Pero tú sabes que ahora existe mucha gente que se cree como influencers. Pero como que con la y se come. Aquí estoy yo tieso como la masa del Yaniquequeque y entonces yo creo que si no hay 25 no come nadie. Y tú esa gente. Pero si tú esa gente hace glue glue, ¿Y tú? Nosotros vamos a quedar black. ¿Pero por qué esa gente tiene que estar hablando en idiomas? Hablando en dominicano que no te entiendo, eh. Ah, honey. Es que probablemente muchas personas me estén escuchando y yo tengo que demostrar mi talento. Ok. Yeah. Está bien, Shawnee, está bien. Pero mira, mira. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Si yo me descuadro, tú me vas a tener que mantener con lo tuyo. Vamos. 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 Vienen de día, también de noche, con un humo que se ahoga, antena, como si fuera un relajo, un relajo, somos salvavidas, que abrescate, vamos por ti. Tien y queque, ya ni queque, por ahí viene la yauní, si tú no eres gringo, por tú la macate, no hay chances pa' ti. Tien y queque, ya ni queque, por ahí viene la yauní, si tú no eres gringo, somos salvavidas, que abrescate, vamos por ti. Vienen de día, también de noche, con un humo que se ahoga, antena, como si fuera un relajo. Y si fuera un relajo, somos salvavidas, que abrescate, vamos por ti. Tien y queque, ya ni queque, por ahí viene la yauní, si tú no eres gringo, por tú la macate, no hay chances pa' ti. ¡Ay! ¡Mira qué flota! ¡Ay no puedo más! ¡Mira qué flota! Es difícil de estar hoy en el que estoy. Es difícil de estar hoy en el que estoy. Es difícil de estar hoy en el que estoy. Es difícil. ¡Chepo! ¡La piña! ¡Venga, Janice, quédalo! ¡Ay, mi madre! O sea, el guardián se va a jugar, mi amor. ¡Ya te acaban los Janice! ¡Esto va a ser tremendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay chances para ti! ¡Ya ni qué crees! ¡Ya ni qué crees! ¡O rey viene la ya unida! ¡Linda un mensaje! ¡Pero si eres gringo! ¡Somos salvavidas! ¡Te rescate! ¡Vamos por ti! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Porque todavía hay más de una fía! ¿Tienes algún talento que quieres que todo el mundo conozca? Pues en este espacio tenemos un lugar para ti. Solo tienes que enviarnos un video casero a unaviatv.com y pronto serás el protagonista de nuestro segmento Made in RD.